Segunda finalista Miss Venezuela Un La L ¡Gracias! Pueden ser en este momento, primero en todo los quiero invitar a la discoteca esta noche para que hagan el After Hours, ¿ok? Y celebraremos todos aquí, porque estamos celebrando mucho. Exactamente, no te preocupes, aquí Carlos está allá. Y voy a decir el nombre... Voy a decir el nombre de la virreina. La virreina es muy importante, ya que si la reina no está presente, alguna cosa pasa. La virreina tomará el título de Miss Latinoamérica 2012. Virreina... VENESUELA LATINOAMÉRICA 2012 VENESUELA 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 MIS LATINAROR 2012 VENESUELA 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 ¡Gracias!